Aquí El comandante Disco Show Su alta Una descarga de puro sabor Y repica ese tambor Kevin Pero Dando sopa Y seco A la competencia Se presentan de ustedes El comandante Disco Show Te pone a bailar con ganas Y con su programación tan buena Te pone a beber Para que te metas las frías pa' de mía El comandante Disco Show El tormento musical Kevin Pero Dando sopa Y seco A la competencia El comandante Disco Show El patrón El amo y señor El patrón de patrones Tu papá Me estás oyendo Tu papá El comandante El comandante Disco Show El trabo en la música sabrosa La competencia escuchando, parando, oído Porque está sonando el comandante físico show ¡Qué lástima! Pero el espectáculo musical del comandante Disco show ha terminado Espero que mi actuación haya sido de su más completo agrado ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Aprarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias por ver el video